ah tomar por culo tío dime Jean Marcos, pero que tengo que morir aquí dame no b te piensan el problema tiene que quedar en tu cuerpo que es un hombre que tan sol eso es eso es ese es nuestro deseo Que aguante Un saludo Me voy a matar No me lo creo, tío No me lo creo, tío, que se le ha parado No me lo creo, tío No me lo creo, tío, que se le ha parado No me lo creo, tío, que se le ha parado No me lo creo, tío, que se le ha parado No me lo creo, tío Toma el por culo, tío ¿Pero cómo esquivo? Si no puedo esquivar Si no puedo esquivar Si no puedo esquivar Esquivar No puedo, tío, esquivar No puedo esquivar Diez Pero que eso no se puede esquivar, tío Eso no se puede esquivar Si he hecho el puto tutorial Hecho el puto tutorial ¿Por qué no me esquivas ninguna, puto gordo de mierda? Eso no es lo que me tienes que hacer, inútil Inútil Hasta que me lo haga, tío No me lo hará, eh No me lo hará el subnormal, tío ¿Qué es eso? Eso no es Que ese no es Odio este juego, eh Odio este juego, tío Me saca de mis casillas Me saca de mis casillas, tío Por fin Decidme que se ha acabado esta saga Dios No quiero volverte a ver más, Goku Black No quiero volverte a ver más, de verdad te lo digo De verdad te lo digo Me quiero morir Me quiero morir, gente Me quiero ultra morir Vaya mierda, eh Este juego va a acabar con todos mis mandos Es que yo lo sabía, va a acabar con todos mis mandos Pues nada, gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!